Ya estamos en el tercer día y me encanta la gavetica que tiene el tercer día en nuestro calendario Es una llavecita, como aquella llavecita que tenía que usar Alicia cuando se metió por el hueco Bueno, yo no me acuerdo muy bien del cuento, pero sí, vamos a ver qué nos trajo esta gavetica Veanlas, no creo que esto se come, fíjense ¡Miren qué lindo! Son pequeñas perlitas Oye, pero está duro, ¿qué será este dulce? Comita y abajo si tú sabes qué dulce es este Este me gustó, ¿qué sabe a anís? Vayan a ver ese video Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y los invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para que vas así que corre Corre a suscribirte, mis amores Y en el video de hoy tenemos un video de abriendo cajita, abriendo la pacotilla que me mandaron Un video haul, pero no es un video haul cualquiera Es un video haul de los regalos de Navidad que ya me han estado llegando De mis familiares, de diferentes compañías con las que yo trabajo Así que aguantense ahí y busquen el refresquito, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Puchi, que llegue el primer artículo ¡Tarán! Y aquí acaban de llegar estas dos cajitas, mis amores Así que nada, vamos a ver que nos estuvieron enviando De verdad que cuando a mí me mandaron fotos de esto Yo me quedé como que ¡Ah! ¡What! Lo necesito en mi vida ya Dejen que ustedes vean esto Ustedes se van a enamorar junto conmigo Porque yo quedé flechada Un flechazo de cupido en el medio del corazón ¡Ay, Dios mío! Miren qué cosa más suave Más dulce Así, esto parece un caramelo ¡Tarán, papá! Miren qué suavecito Es así como una nube Yo nunca he estado en una nube Pero si yo algún día estuviera en una nube Yo estoy segura que sería como esto Es de un color rosadito Pero rosadito Viejo, 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 viejo Está demasiado rico Sé que lo voy a estar utilizando muchísimo ahora en mis viajes Pero el antifaz no vino solo ¡Ah, ah, ah! La bolsita de los antifaz es rosada Y no se imaginan lo tan suavecita Ojalá hicieran como que una sábana Una colchita para taparse Porque está demasiado suavecita y rica Sí me hubiera gustado que las bolsitas fueran como que igual No, no una rosada y una negra Así que vamos a abrir la bolsita Para destapar lo que hay ¡Tarán! ¡Tarán pantuflas! Díganme algo de esta pantufla Dios mío, qué cosa tan rica Ya yo me imagino que yo a esto le voy a sacar el kilo Yo me lo pienso poner para absolutamente todo Y es tan bueno ahora para navidad Sobre todo en Boston Que en Boston está soplando el frío Ustedes no se imaginan cuándo Este frío no es como sabría Así que estas pantuflas Y este antifaz que está por aquí No se van a separar de mi lado Pushi no empieces No vayas a poner tus pies chuchos aquí No mi amor ¿Por qué? Mis amores Y ahora vamos a continuar con una casa Que amamos en este canal Y es la casa de Dior Dior mis amores Ustedes saben que yo encuentro esa marca Muy romántica Muy elegante Y este regalo Me lo estuvo haciendo La Mami Lover Tienes decirle que La Mami Lover es media tacaña Pero bueno Con su hija A veces me hace su regalito I love you Mami Me va a matar con este video Oye Pushi Eran dos cajas La Mami Lover regaló dos cajas Se pasó Se pasó Quizás le dio hasta taquicardia Me encantan estas cajas Así como abrirlas abajo del arbolito Y sentir toda esta festividad Ay no Esto está demasiado bello Yo adoro y amo Con todo mi corazón Estos sombreros de Dior Ustedes no se imaginan cuántos Miren ahí más o menos Cómo me va a quedar Obviamente un poquitico más para abajo Amo este nuevo diseño Que le han puesto así Con este tulcito Entiendo que el sombrero Se ve más elegante Y un poquito más fashion y chic Díganme ustedes ahí abajo En los comentarios Qué tal Yo tengo uno muy parecido Como rústica Como saco Pero es igualito negro Y con la mallita y todo Yo creo que ustedes han visto Foticos con él En Instagram Creo que tengo uno Que si tú no me estás siguiendo en Instagram Yo no sé qué te estás esperando Puchi Pasa a la otra caja Que mandó la Mami Lover Para Hicimos un desastre Déjenme contarles Que este que vamos a ver ahora También es un sombrero Así mismo lo descubriste Camilo Lover Pero este sombrero Lo hemos visto anteriormente Aquí en el canal Pero en blanco y negro Y ahora lo tenemos En rojo Qué bello está Amo, amo este color O sea, este color para mí Grita Navidad por todos lados Este también se lo estuve viendo A una de mis youtubers Y bloggers favoritas Camila Coelho Y ustedes saben que yo La admiro a ella muchísimo Y bueno, yo se lo estuve viendo A ella en Francia Cuando estuvo yendo A lo que fue la pasarela de Dior Pero no lo habían sacado Así que desde que yo lo vi Dije Wow, yo lo quiero Bueno, la Mami Lover Se puso la mano en el corazón Y dijo Me voy a gastar Los boni, boni, boni Y te los voy a regalar Así que Muchas gracias, mami Camilo Lover Se están usando Demasiado, demasiado Este estilo Se lo hemos visto Hasta Bad Bunny Y ustedes saben que dicen Que Bad Bunny Es un fashion icon Puchi, ¿qué estás haciendo? Puchi, esto no es tuyo Puchi, todo me lo quito Te queda muy mal Quítate mi sombrero Mira lo que parece Se parece al inspector Truquini Puchi, no, todo es tuyo Adiós Adiós, nada Voy a ponerme eso En su bolsita Y aguantarme Lo que te portas muy mal Mis amores Y vamos a continuar Con otra marca Que ustedes dicen Que yo pronuncio mal Pero no importa Yo lo que me divierto Es con la moda Así que vamos a seguir con Versace 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 Mis amores Dejen que ustedes vean esto Es también para la cabeza Y se están llevando Demasiado, demasiado, demasiado Y bueno Esto se lo estuve viendo También a la duquesa Kate Mirotone Pero sé que estos cintillos Están utilizando Demasiado, demasiado Y me encanta Que tiene estos dos alfileres Ustedes saben que ya tenemos Carteras con alfileres Faldas con alfileres De Versace Así que que me hayan mandado esto Está demasiado bello Veanme de que tan cómodo está Pérense Me va la lengua ¡Tarán! Más o menos ahí Lo van apreciando Pero ustedes saben que Yo siempre les monto Fotos más bonitas ya Cuando yo lo haya estilizado Pero ellos me estuvieron Mandando dos regalos Así que vamos a ver El próximo Miren esto que es chulo Mandaron una tarjeta Y todo Y dice el mundo de Camila No sé si lo ven ahí Y miren con la V Vamos a abrir La tarjeta primero A ver, a ver Venga Camila Que disfrutes dos regalitos Para Pushi y para ti Pushi Yo no sé si aquí hay algo para ti Ay Giovanni De verdad que es demasiado Amoroso Giovanni Te amo mi amor Ay Es que es para compartir Mira esta belleza No, 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 no Díganme algo De esta bata Estilo toalla Mi amor El de Pushi está aquí Ah, el de Pushi está ahí Ah No es para compartir Esto es para mí nada más Esto está demasiado bello No, no, no Esto yo se los voy A modelar Porque se los voy a modelar Muchísimas gracias Versace De verdad Por siempre acordarse De nosotros Vamos a culminar Con nada más y nada menos Que de nuevo Con Luis Vitor Mis amores Y estos regalos Que van a aparecer Ahora mismo Me los estuvo haciendo El papi lover Así mismo Mi papito Que es el encargado De que a mí me encante Tanto pero tanto La pacotilla Y el fallo Que de chiquitica Me llevaba a comprar Y me decía Eso te queda bien Eso se está llevando Mi papá siempre Ha sido tan pero tan De la moda A él le encanta Le encanta Le encanta Así que yo soy Más que bendecida De tenerlo en mi vida Así que él me estuvo Regalando estas cositas Mi papá sabe que yo Amo, adoro Estos lacitos Que están por acá Así que miren Lo que me estuvo comprando ¡Qué belleza! Estos son de la nueva Colección de Louis Vuitton Siento que aunque tenga Un poco de blanco Lo voy a poder utilizar También de noche Siento que todo esto De la cadena Y estos detalles En negro Pues lo hace Súper que elegante Y por acá está este Más finito Como este que llevo Hoy en la cabeza Que es bien finito Y este está demasiado Demasiado bello Es así como Inspirado en el mar Tiene delfines Tiene caracoles Tiene corales Yo los amé Desde que los vi Sé que lo voy a estar Utilizando muchísimo Muchísimo Papi te amo En esta En esta nos vamos a encontrar Para papón Miren que hermosa Está esta Manta Esto es así como Un chal Ya ustedes han visto Yo les he mostrado Aquí anteriormente Este tipo de chal De Louis Vuitton Que son demasiado Ricos O sea se pueden doblar Y caben en cualquier lado Le han añadido Este diseñito Así bien Fluffy Bien rico Lo veo súper mega elegante Miren Más o menos Imagínense yo llegando Y que debajo Yo tenga El mega vestido Con el mega escote Pero llegué así Con esta elegancia Que desde Francia Y yo llego así Saludando Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Por favor déjame Llevarme en los comentarios ¿Cuál fue tu regalo favorito? Si también compartes Conmigo varios de estos gustos O si algunos fueron Un total fail para ti Y están chiquísimos Y feísimos Y a ti no te gustan Para nada Les mando un beso Inmenso 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 Y no te vayas Sin antes darme Un Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!